hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando más que genial la tarde de hoy chicos porque miren hoy tenemos un vídeo único en su categoría y no sólo porque sí sino porque chicos estamos en la única cuenta como lo dice en el título como lo dice en la miniatura tal vez con dos simulacros de combate aquí están viendo el primero en esta zona izquierda y por este lado derecho tenemos un segundo simulacro de combate chicos dirán manu what como es esto posible si solamente puedes obtener uno porque pues es enlazando el mutan genetic gladiators con el otro juego de mutans como es eso posible pues obviamente déjenme aclararlo el amigo el dueño de esta cuenta porque obviamente no es mía obviamente no es ni por hack ni por un truco sino por un error de celsius por un error de celsius es que él posee 22 simulacros de combate y como le he dicho es la única persona con dos simulacros de combate así que vamos a ir al pp con este par de amiguitos que después de todo está posicionado pues en el top 3 fácilmente de los mejores exclusivos del videojuego muy tanque y buen daño cuando está fortalecido lo malo es que es bastante lento y bueno ambos los equipamos con velocidad vida y fortalecimiento así que esperemos sirvan estamos en el evo 31 deberían de ser defensas decentes para probar al simulacro así que vamos a ver qué tal iría en el pp doble simulacro de combate la única la única debilidad supongo que sería ceu porque el ceu ahora que está mejoradísimo y el amigo pues estuve revisando ahorita un poquito no tiene seres platinada o un veloz más rápido así que que nos un ceu la verdad yo creo de o nos agarraría bastante mal así que bueno el amigo le estaba dando duro al pp ahí como ven y tiene un montón de etiquetas así que cualquier cosa aquí antes de empezar el combate le envío un enorme y poderoso saludo al dueño de la cuenta el papu blue poderoso miembro del canal poderoso miembro del servidor de disco porque desde hace bastante me envió para el tema de este vídeo y bueno papu la verdad aprecio mucho el apoyo y la confianza para grabar este vídeo con tu cuenta y este doble simulacro de combate lo cual cuando me lo dijo por primera vez yo dije nada mentira así le dije mentira así le dije yo que vas a tener tu doble simulacro de combate ok en etiqueta al archivista el archivista la verdad le hace un counter increíble bueno a cualquier cyber en realidad pero al simulacro le hace counter de aquí a pekín así que el conejito la verdad también pero yo creo que estamos cómodos ok spinfure aquí hace su individual spinfure y bueno lo utilizamos porque la verdad necesitamos sí o sí un buen veloz y ok primer ataque de simulacro la verdad que como han visto obviamente vienen sin fortalecer 5500 la verdad pega muy poco porque es que fortalecido es cuando el papu y saca crítico y bueno ya este que está un fortalecido pega 7000 pero es porque lo debilitaron como 2200 sabes que la diferencia fortalecida porque si no lo saben simulacro tiene 45 por ciento de fortalecimiento más el orbe es que es una locura así que ok primer combate a la par de evo el rival apenas no superaba que si por un nivel 18 puntos nada mal ya va este es el mismo rival jordi si es el mismo rival what qué raro ok este rival este rival es que parece tener zeus no es bro es que no tenemos como conteriar un zeus no tenemos como conterar un zeus y spinfure y ok 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 pero bueno bueno supongo que con gloober nos va a ganar el zeus verdad para ver qué otro intermediario tenemos las eres no aguanta disculpen yo creo que tiene se usa ver un mutante hacía este evo tiene zeus sí o sí podemos meter el orictal agus pero no se lo baja verdad uy disculpen si me tardo en tomar decisiones pero es que yo creo que lo más probable que un zeus no reviente las nachas hoy si tiene seulo sabía y mixologo bueno no hay nada no hay nada que nos hacemos que nos haga más counter que mixologo a la vez con zeus es que literal el rival nos calculó cómo hacernos counter el rival nos hizo string snipe ok me tengo que bajar al zeus ok mixologo eso sí va a pegarnos fuerte pero pues 13.000 bro nos quitó casi la mitad de la vida pero ahora es nuestro turno la verdad deberíamos de estar súper cómodos ok va súper cómodos pero a la vez no ok ok uy es que miren cyber para hacerle daño al urgan pero normal al mixologo y múltiple negro para hacerle daño al mixologo pero daño negativo al urgan ok es que en casualidad vamos a quedar muy justos de daño ok vamos a hacer el cyber será crítico no hay crítico una lástima una lástima pero creo que la vamos a perder a no ser que usé la etiqueta y me salga crítico contra el urgan vamos crítico one two three baf no hay crítico no hay crítico porfa urgan dime que no te bajas a los dos si no te bajas a los dos perfecto oh genial genial ok vamos muy bien y ya esto debería de ganarlo no y cualquier cosa chicos si están viendo este vídeo después de revisar mi canal que tenía dos días inactivo es que estaba enfermo ya por fin hoy me siento al mil por ciento bueno y ya estamos con los vídeos y efectivamente chicos nos llevamos 100 puntitos me vuelve a salir el rival pero no ni madres lo voy a atacar con ese ceus y este rival no lo atacó ni de broma o sea esto debe tener el hidrón y el hidrón es que no hace nos hace nos hace nos hace no igual no tengamos miedo vamos a intentarlo ahorita viene y saca asteroides tal no creo que tenga asteroides si no no estuviera aunque no lo crean el papu puede estar evo 30 pero estamos luchando en 9 mil puntos por eso es que vemos mutantes no papu no saca el doble de evo no bueno vamos a intentarlo la verdad sin miedo al éxito y si nos topamos con el famosísimo bro esto nos hace counter este pero de aquí a china bueno chicos lo que nos queda ataque por aquí etiqueta de la britán y es que el hidrón es el hidrón nos hace más con a bueno a bueno y si le sale crítico te me cuidas te me cuidas ok esto este combate lo hice para trolear lo hice para trolear chicos así que ok no voy a volver a atacar a alguien con tanta diferencia de evo aunque bro bro porque pero pero si yo soy 93 que fue bueno es que es por la cantidad de puntos pero hoy hoy voy a ver los créditos no bro el amigo blue me va a afundar el bro y brano puedo combatir nada 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 chico voy a tener que hacer un pequeño corte y voy a recuperar ese millón de créditos jaja bueno amigos siguiente rival que nos encontramos la verdad no recuerdo si lo vimos antes pero bueno nos tocará atacarlo nos saca el doble debo y es que su defensa lo que me parece curioso es que tenga full somorfo pero un cyber un galáctico uy espero no sea mixo con archivista y algún doble somorfo mixo no cómo se llama este otro mutante es que si tiene llama sensei combinada con el hidrón ya perdí y el doble mítico ok ok de hecho si tiene mixo logo a bueno igual bro en serio no tiene que salir mixo logo porque es el mixo logo la verdad si nos hace counter ok cómo lo hacemos en este combate el mixo logo es el menor de los problemas lo malo es que tiene fort a y eso ya nos revienta así que ok el mayor problema es archivista sí o sí o sea que hay que bajarlo sí o sí pero el problema que va a ser el mixo es que el mixo nos va a dar la revolcada del bro que tanto counter no sé mixo logo y claro no lo atacó con spin fury porque después lo fortalezco igualmente se va a curar lo que le quite yo con el spin fury ok mixo múltiple bro 20.000 es que claro es el doble de evo chicos es el doble de evo no hay para ganar ni con doble crítico ni con doble crítico ok bueno que empiece ay pero pero la verdad ni uno solo ni uno solo vaya que aquí y hasta el rino tauro nos vence ok creo que nos excedimos a atacar a alguien que nos saca el doble de evo con doble simulacro y ok lo malo es que exactamente nos está pasando lo mismo nos están colocando mismos rivales que nos sacan la madre en evo próximo combate chicos la verdad no recuerdo si habíamos atacado a este cualquier cosa la verdad yo no lo recuerdo pero ustedes me lo dirán en los comentarios ok rival hubo y lo que sí no me gusta es que tiene doble galáctico doble mítico cyber sable el hidrón se usar bueno que no no el hidrón se usar archivista no podría hacerlo se us vi mi crono curva no no tampoco no tiene un doble galáctico sí o sí así que bueno supongo que vamos a llevar a un veloz y la etiqueta para ese doble galáctico el chiste es esperar que ese doble mítico no sea archivista pero pero hay que pedir deseos y pues ese doble galáctico no perdón doble mítico termina siendo archivista eterno ok el etelio la verdad nos hace bastante counter pero lo bueno que no tiene velocidad así que yo creo que simulacro con su ataque en negro existe fortalece yo creo que la verdad deberíamos de estar bien no y me vengo a equivocar me vengo a equivocar bro iba a bajar la velocidad de combate y efectivamente se bajó la velocidad de combate que robo me acaba de pasar que este combate lo ganábamos este combate lo ganábamos ok ok pero aparte de que si se baja la velocidad es que me vuelvo demente me vuelvo de mente se usa la etiqueta solita bueno ok pero la verdad si nos debilitó bastante fuerte ese telio uy la verdad si que debilitó bastante ese telio ok esto no hay chance ni de remontarlo ni de broma así que ok chicos yo lo voy a volver a buscar al rival ahí está vuelvo a salir directamente y lo voy a volver a intentar el problema es que parece que es un combate difícil porque el papu nos saca bastante niveles de evo ok entonces pin fury y doble simulacro y vamos a ello bro espero no equivocarme esta vez muy bien entonces individual a etiqueta al archivista por favor manu no te equivoques esta vez perfecto perfecta y el el eliot hace su múltiple su spin fury lo más probable es que se baje mi spin fury verdad si era obvio aunque la verdad me hubiera gustado que no se lo bajara ehm pero ok hay posibilidades de ganar pof la veo como bro el el eliot ay 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 nos debilitó una barbaridad ok múltiple negro ay ahora si no sale crítico pero si no se lo pega al el eliot es imposible otro múltiple 13 mil ay bro si el el eliot no doblegara turnos la ganábamos si el el eliot no doblegara turnos la ganábamos bof ojalá chicos en un futuro la aumenten la velocidad al simulacro de combate porque la verdad pues está bien de vida pero que te saquen tantos turnos la verdad es una barbaridad pero casi la ganamos efectivamente mente así que bueno amigos así es jugar con doble simulacro de combate la verdad no es una locura total obviamente el meta excede muchas cosas pero la verdad es que pues es que es una barbaridad lo que tiene de vida lo que tiene de vida y lo que pega pero ya más que todo doble fortalecido porque después de todo es un mutante de doble múltiple después de todo así que chicos no olviden dejar ese poderoso like por ese doble simulacro de combate pero antes de terminar chicos quiero que hagamos un breve repaso a la cuenta del amigo blue que después de todo como es evo 30 la verdad tiene una cuenta bastante impresionante porque miren zonas míticas por acá ahí todavía expandiendo y aumentando más zonas míticas obviamente el archivista eterno creo que lo han visto que lo tiene por todos lados de mutante fuerte aparte del doble simulacro tiene el drug zombie no no me digas que te lo compraste a dinero real permaban permaban terror abisal el tecno force tiene el conejito de pascua boom moris ahí todavía por armar el spin fury que viene totalmente genial la cena poco a poco los está armando ahí el doble también el segundo tecno force más zonas míticas que eso que a pesar del tiempo el papu porque entre las clases y lo que él tiene pues no tiene tanto tiempo para jugar pero la verdad está perfectamente establecido y claro bro la cantidad de laboratorios médicos es una locura y claro para el para el evo 31 yo creo que nadie tendría una cuenta totalmente así así que te felicito amigo blue y blue pero pero en un futuro la verdad vais ampliando y mejorando todavía mucho más vaya locura jugar con doble simulacro de combate así que disculpen chicos si lo repito pero no olviden dejar su poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye 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 y 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